Soñando más caro, más caro Seguimos todos en el barrio Futuros inciertos ni claros Seguimos peleando los barrios A ver si suena más claro No hablen verdad ni disparo Ponen entre diez la de cuaro Y somos nosotros los raros Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro La calle fue en que me avalo Ponemos al diablo los emparos Y ahora estamos todos en el game Cambiamos los cromos por chain Me tiran beef, dime quién No pueden ya por lo saber No empiezo y yo lo acabo Estos giles se creen de Pablo No pueden, se muerden el rabo Yo muevo algo y no hablo Y ahora todos quieren saber Cómo es que suena esta fresa Latido latino en la cien Miki la auto-tune a cien Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro La calle fue en que me avalo Ponemos al diablo los emparos Y ahora estamos todos en el game Cambiamos los cromos por chain Me tiran beef, dime quién No pueden ya por lo saber Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro Tu novio dice está caro Por eso prefiero mi carro Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro Soñando más caro, más caro Sonando más claro, más claro Karol